se ha alabado jesucristo y mario santísima madre bienvenidos a conservando la fe aquí les presento la segunda parte de este programa que hacer ante la confusión que hay en la iglesia estamos mencionando textos de la escritura que nos pueden iluminar para comprender lo que está pasando en nuestros tiempos y también nos pueden dar pistas sobre cómo podemos reaccionar ante esta confusión y crisis que hay dentro de la iglesia espero que disfruten este programa por favor suscríbanse al canal denle un like al vídeo compártanlo para que el mensaje llegue a mucha gente muchas gracias voy a volver a al texto que sigue es de judas 3 4 judas se refiere no a judas iscariot el traidor obviamente sino a san judas tadeo él escribió una carta que sólo tiene un capítulo es uno de los libros más pequeños de la biblia pero muy interesante dice cosas muy interesantes para nuestro tiempo le recomiendo mucho irse a leer la carta de judas les va a tomar tal vez 10 minutos judas versículos 3 y 4 amados por el gran empeño que tenían escribirles acerca de nuestra común salvación he sentido la necesidad de escribirles exhortándolos a contender ardientemente por la fe que de una vez para siempre fue entregada a los santos miren san judas nos dice que él siente la necesidad de escribirnos no solamente a sus destinatarios en aquel tiempo sino obviamente el espíritu santo sabía lo que estaba haciendo con judas cuando escribió su carta porque iba a quedar en la biblia para los cristianos de todos los tiempos nos exhorta a contender a luchar a militar ardientemente por la fe que de una vez que de una vez para siempre fue entregada a los santos la fe la doctrina la verdad que se nos entregó de una vez por todas una verdad que no va cambiando ya se nos dijo todo lo que se nos tenía que decir en cristo él es el culmen de la revelación por eso no puede haber nuevas verdades reveladas podemos profundizar en el conocimiento de esas verdades reveladas pero no habrá más revelación después de jesucristo y después de sabemos que el espíritu santo continuó revelando a los apóstoles mientras vivieron aquí en la tierra con la muerte del último apóstol quedó terminada la revelación pública las revelaciones privadas como lo que dijo la virgen a juan diego en sus apariciones en guadalupe esas revelaciones privadas no añaden nada al depósito de la fe nos recuerdan verdades que ya están contenidas en el depósito de la fe o profundizan en esas verdades pero no se añade nada nuevo por eso es importante todo lo que dice este parrafito hay que contender hay que estar dispuestos a luchar así es que si me preguntan qué hay que hacer bueno ahí está san judas diciéndonos y el espíritu santo por medio de san judas diciéndonos que hay que estar dispuestos a contender a militar a luchar por esta fe que fue dada a los santos de una vez para siempre pues algunos hombres se han infiltrado encubiertamente atención porque aquí habla de una situación dentro de la iglesia que vale para el tiempo de san judas y vale para nuestro tiempo hay algunos que se han infiltrado encubiertamente los cuales desde mucho antes estaban marcados para esta condenación impíos que convierten la gracia de nuestro dios en libertinaje y niegan a nuestro único soberano y señor jesucristo vean qué interesante esto que dice san judas hay quien se ha infiltrado y esa gente son impíos que convierten la gracia de dios en libertinaje o sea que presentan una moral facilita sin cruz diluida un cristianismo light no te preocupes dios te ama como eres no tienes que cambiar nada todo está bien y niegan a nuestro único soberano y señor jesucristo porque niegan su palabra porque niegan su doctrina porque niegan sus mandamientos y esos son infiltrados hay infiltrados en la iglesia siempre habido y siempre habrá pero tal vez en los últimos tiempos habrá mucho más y esa infiltración será todavía peor que en épocas pasadas yo creo que eso está pasando en la iglesia hoy quiero pedirles de favor que me ayuden como siempre les pido quiero voy a tomar un tiempo para volver a pedirle si les está gustando este vídeo háganme el favor de ahorita mismo suscribirse a este canal dale clic al botón que dice suscríbete o suscribirme por favor me ayudas mucho haciéndolo también dale un like a este vídeo dedo gordo hacia arriba dale un like a ese icono dale clic al icono de la campanita para que te lleguen mensajes cuando haya nuevos vídeos de conservando la fe y también por favor comparte estos vídeos para que el mensaje llegue a más personas dale clic al icono de la flechita que está como una curva para que puedas mandar este vídeo a otros y así el mensaje llegue a más personas para aquellos que prefieren escuchar solamente los audios de conservando la fe aquí abajo en pantalla le estoy poniendo las plataformas donde pueden buscar conservando la fe y ahí están los audios de todos nuestros programas y también para aquellos que quieran darse de alta en whatsapp y recibir solamente notificaciones cuando subamos nuevos vídeos de conservando la fe pueden enviar un mensaje al número que está aquí en pantalla con la palabra alta y les enviaremos solamente mensajes cuando haya nuevos vídeos de conservando la fe los que quieran seguirnos en las redes sociales en facebook y twitter ahí están las cuentas para que lo puedan hacer muchas gracias por su confianza y gracias por apoyarme en este apostolado vamos ahora al texto de judas 12 y 16 son versículos porque no son capítulos recuerden judas no sólo tiene un capítulo versículo 12 y 16 dice estos son escollos ocultos en sus ágapes cuando banquetean con ustedes sin temor apacentándose a sí mismos son nubes sin agua llevadas por los vientos árboles de otoño sin fruto dos veces muertos y desarraigados estos son murmuradores quejumbrosos que andan tras sus propias pasiones hablan con arrogancia adulando a la gente para obtener beneficio me llama la atención eso de quejumbrosos como hay gente que está quejando ahorita de que hay es que la iglesia no me aceptan es que en la iglesia no me no me siento acogido pues sí porque no quieres cambiar de vida hay unos que son así no niego que en algunos sectores en algunos ambientes eclesiásticos haya cierta cerrazón y que algunas comunidades católicas les falte ser más abiertos a los demás pero hay algunos que están usando esto como pretexto están de quejumbrosos nada más diciendo es que no nadie me quiere escuchar en la iglesia no me siento escuchado no me siento apoyado no me siento acogido en el fondo porque no quiere cambiar de vida hay algunos que son así no digo que todos pero hay que tener cuidado es interesante que se mencione a estas personas hay otros que andan tras sus propias pasiones hablan con arrogancia adulando a la gente para obtener beneficio y esa me parece a mí que es una tentación de los pastores de los que dios nos ha encomendado la misión de enseñar el evangelio principalmente el papa y los obispos tienen esta responsabilidad los sacerdotes somos colaboradores de los obispos en el en apacentar el rebaño del pueblo de dios pero tenemos esta tentación de adular de hablar con arrogancia también o de adular a la gente para obtener beneficio es una tentación para que la gente me aplauda y me dé fama para que la gente me dé dinero para que la gente le eche más al al cepo de la colecta voy a predicar cosas que sean agradables voy a hacer reír en la misa los voy a adular les voy a decir qué tan buenos son les voy a hablar sólo de las partes bonitas del evangelio y así van a seguir viniendo acá conmigo voy a dejarlos hacer lo que quieran en la parroquia porque así va a seguir cayendo dinero en las alcancías y en los cepos en la colecta de la misa es una tentación que está ahí en la escritura hay quien habla con arrogancia adulando a la gente para obtener beneficio por eso todos los sacerdotes tenemos que cuidarnos de esto y los fieles ayudarnos a cuidarnos de esto para que no caigamos en esta tentación pero a veces los fieles les encanta ir donde el sacerdote les habla light donde el sacerdote no les exige dicen qué bueno es este padre pues sí porque no te está pegando en la conciencia y a los sacerdotes que si les pegan en la conciencia no los quieren decir no hay este padre es muy regañón este padre es muy malo este padre es muy incomprensivo etcétera bueno acuérdense que también leíamos en otro pasaje que habrá gente que se va a buscar maestros según sus pasiones desordenadas judas 17 y al 19 pero ustedes amados acuérdense de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro señor jesucristo quienes les decían en los últimos tiempos habrá burladores que irán tras sus propias pasiones impías estos son los que causan divisiones individuos mundanos que no tienen el espíritu esto se refiere a la iglesia atención y esto dice judas que no solamente lo decía el que los apóstoles de nuestro señor jesucristo decían estas palabras en los últimos tiempos habrá burladores que irán tras sus propias pasiones impías eso dentro de la iglesia burladores que no les va a importar el evangelio no les va a importar la verdad de jesucristo les van a importar sus pasiones desordenadas eso es lo que se anuncia que sucederá y dice estos son los que causan divisiones miren es muy importante que entendamos esto la división en la iglesia no la causa quien denuncia el mal que está pasando en la iglesia o la confusión que se está provocando o la mala doctrina que se está enseñando no la la división la causan estos los que van detrás de sus propias pasiones los que tuercen las escrituras los que tuercen la doctrina de la iglesia los que adulan a la gente los que buscan beneficio ellos son los que están causando la división son mundanos que no tienen el espíritu entonces cuando estamos tratando me me cuento yo entre otras personas que están haciendo su trabajo en las redes sociales sacerdotes laicos que hablamos de estas cosas problemáticas que están sucediendo en la iglesia no lo hacemos con el fin de dividir la división ya está quien enseña la mala doctrina ya está ahí y lo están haciendo en público lo están haciendo abiertamente estamos señalando el problema para evitar que gente se confunda ahora no estamos promoviendo de ninguna manera una rebelión contra nadie sólo estamos diciendo hay que escuchar a cristo más que a los hombres hay que obedecer a dios antes que a los hombres hay que conservar la fe hay que ser coherentes con nuestra doctrina católica no solamente se trata de tener recta doctrina acá en la cabeza se trata de vivir con coherencia hay que convertirnos todos por eso hablamos de estas cosas pero no para causar división la división ya está y la división no la hemos causado nosotros gálatas 1 6 al 8 me maravillo de que tan pronto hayan abandonado al que los llamó por la gracia de cristo para seguir un evangelio diferente que en realidad no es otro evangelio solo que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de cristo pero si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio contrario al que os hemos anunciado sea anatema miren qué importante esta palabra de dios que acabamos de escuchar de la carta a los gálatas dice mucho para nuestro tiempo me maravillo dice san pablo de que tan pronto hayan abandonado al que los llamó para la gracia de cristo para seguir un evangelio diferente y dice que en realidad no es otro evangelio porque porque evangelio solo hay uno solo hay un evangelio solo hay una buena nueva jesucristo una verdad de jesucristo que es la misma ayer hoy y siempre porque jesucristo es el mismo ayer hoy y siempre pero qué tan rápido la gente está dispuesta a abandonar la recta doctrina el evangelio verdadero de jesucristo para creerse doctrinas que son conforme con sus pasiones desordenadas ahora hay algunos que los perturban y quieren pervertir el evangelio de cristo otra vez hay quienes tuercen las escrituras decíamos en un texto anterior y ahora dicen hay algunos que quieren pervertir el evangelio de cristo quieren corromperlo quieren llamarle mal al bien y bien al mal hay algunos que lo están haciendo ahora cuál es el criterio que es san pablo pero si aún nosotros fíjense san pablo mismo está aceptando la posibilidad de él mismo por su debilidad humana en el futuro predicar un evangelio distinto si aún nosotros o un ángel del cielo fíjense bien porque puede ser un demonio obviamente si viniera un ángel de dios de verdad de los que están en el cielo frente a dios un ángel así nunca nos va a corromper en la doctrina pero un demonio puede presentarse como ángel de luz como ángel del cielo dice si un ángel del cielo les anunciara otro evangelio contrario al que les hemos anunciado sea anatema no lo escuchen rechácelo totalmente así es que si nos están saliendo ahorita con que lo que antes era pecado lo que siempre se llamó pecado hay que discernir hay que dialogar hay que escuchar para tener el resultado final de que ahora ya podemos decir que esa conducta está bien sean a tema sean a tema si lo la estructura jerárquica que siempre tuvo la iglesia que se la dio jesucristo que siempre se mantuvo ahora hay quien nos dice que hay que discernir dar pasos para entender para que la iglesia se entienda mejor a sí misma y resulta que nos salen con una estructura distinta de la iglesia sean a tema si lo que se enseñó en el pasado y ahora se desprecia la verdad de la tradición los documentos en los que está puesta por escrito parte de la tradición la liturgia de la tradición si ahora nos dicen con que eso ya no vale sean a tema no se puede anunciar un evangelio distinto y el que lo haga sean a tema eso es lo que dice la palabra de dios nosotros nos aferramos a lo que la iglesia siempre ha creído a la verdad que creyeron los apóstoles y sus sucesores los padres de la iglesia los santos los mártires los evangelizadores los confesores los santos religiosos y religiosas no debemos de cambiar la doctrina y la fe solo hay un evangelio y ese evangelio lo ha predicado la iglesia siempre por eso en tiempos de confusión si ahora en este tiempo hay oscuridad hay tinieblas hay que ver para atrás y vamos a ver que hacia atrás no hay tinieblas hay luz hay claridad en la doctrina que la iglesia siempre enseñó y hay muchos documentos en los que esa doctrina está puesta claramente y esos documentos están accesibles a nosotros para que podamos ir allá y no perdernos entre tantas voces contradictorias que podemos escuchar hoy dentro de la iglesia segunda carta de pedro 2 coma 1 versículo 1 dice pero se levantaron falsos profetas entre el pueblo así como habrá también falsos maestros entre ustedes los cuales encubiertamente introducirán herejías destructoras negando incluso al señor que los compró trayendo sobre sí una destrucción repentina miren lo que dice este pasaje de pedro el primer papa en su carta en su segunda carta que hubo falsos profetas en el pueblo se refiere al pueblo israel en el pasado hubo falsos profetas así como habrá también falsos maestros entre ustedes ahora a qué se refiere con falsos maestros entre ustedes se refiere a la iglesia católica está hablando a la comunidad de cristianos y dice habrá falsos maestros quién puede ser un falso maestro aquel que pretende enseñar sin haber recibido de dios la misión de enseñar pero también aquel que habiendo recibido la misión de enseñar traiciona a jesucristo y traiciona la doctrina de jesucristo y enseña el error en lugar de enseñar la verdad hay que tener cuidado con los falsos maestros está anunciado en la palabra de dios que habrá falsos maestros dentro de la iglesia los cuales encubiertamente introducirán herejías destructoras nuevamente se está hablando de infiltración encubiertamente van a introducir herejías destructoras doctrinas equivocadas eso está en la biblia esto nos puede iluminar para entender lo que está pasando en este tiempo por eso hay que estar atentos el señor en su amor que nos tiene nos ha prevenido sobre lo que sucederá o sobre lo que está sucediendo ya ahora en los tiempos que estamos viviendo introducirán herejías destructoras negando incluso al señor que los compró trayendo sobre sí una destrucción repentina van a llegar hasta negar a cristo y una cierta negación de cristo ya está cuando se cae en el relativismo religioso todas las religiones son buenas todas las religiones son valiosas y se pone la iglesia católica el catolicismo como si fuera igual a cualquier religión bueno si cristo no es dios eso es posible pero si cristo es dios no es posible si cristo es dios es una falta de respeto a cristo ponerlo al mismo nivel que las otras religiones que los otros fundadores de grandes religiones pero esto va a ir más adelante en el fondo es la negación de jesucristo como el hijo de dios y el señor el rey del universo sobre ellos va a venir una destrucción repentina por eso hay que tener cuidado mejor no participar en esas cosas o ir detrás de esta gente que está infiltrada en la iglesia primera de timoteo 6 3 al 5 si alguno enseña una doctrina diferente y no se conforma a las sanas palabras las de nuestro señor jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad está envanecido y nada entiende sino que tiene un interés morboso en discusiones y contiendas de palabras de las cuales nacen envidias pleitos blasfemias malas sospechas y constantes rencillas entre hombres de mente depravada que están privados de la verdad que suponen que la piedad es un medio de ganancia dice muchas cosas este texto vamos a meditarlo nuevamente si alguno enseña doctrina diferente y no se conforma con las sanas palabras de nuestro señor jesucristo o sea si alguien está predicando hoy lo que la iglesia nunca predicó antes y nos sale con que esta es una sorpresa del espíritu santo con que este es un discernimiento con que este es fruto de un diálogo esto es lo que el espíritu santo nos está diciendo ahora pero no se conforma a las palabras de jesucristo no se refiere a las de la biblia nada más vuelvo a aclarar no somos protestantes se refiere a las palabras de cristo que están en la sagrada escritura y en la tradición se refiere a las dos cosas si alguien enseña doctrina diferente que no se conforma con las sanas palabras de nuestro señor jesucristo y la doctrina que es conforme a la piedad esa persona está envanecida y nada entiende si porque esa gente se siente tan inteligente que es más inteligente que dios como decía el cardenal muller en la entrevista que le hicieron en w tn de la cual les hablé en un video pasado esa gente no entiende esa gente se siente más inteligente que dios no tiene fe no quiere creerle a dios quiere creer creerse a sí mismo quiere tener su verdad no la verdad de dios sino que tiene un interés morboso en discusiones y contiendas de palabras de las cuales nacen envidias pleitos blasfemias malas sospechas y constantes rencillas entre los hombres demente depravada que están privados de la verdad que suponen que la piedad es un medio de ganancia esto yo creo que se refiere más a pastores de la iglesia que son malos pastores porque los que hemos llamado al sacerdocio obviamente vivimos de lo que los fieles nos dan para nuestro honesto sustento pero tenemos una obligación hacia los fieles no solamente tenemos el derecho de que los fieles nos provean de lo necesario porque el trabajador tiene derecho a su salario pero tenemos también sobre todo y primero la obligación de apacentar el rebaño del señor la obligación de cumplir nuestro trabajo con respecto a los fieles de predicar el evangelio de jesucristo la doctrina de cristo no la nuestra no la del mundo de hacerles accesibles los sacramentos que les comunican la gracia sobrenatural de recordarles los mandamientos y el modo de vida que tienen que seguir para llegar a la vida eterna de estar acompañarlos en sus luchas animarlos pastorearlos de ir a buscar la oveja perdida de curar a la oveja enferma tenemos esa obligación pero hay quienes suponen que la piedad es un medio de ganancia esta gente vive de la iglesia ellos son vividores porque reciben el salario que les da la iglesia pero no anuncian el evangelio no anuncian toda la doctrina anuncian nada más parte de la doctrina la que les conviene para adular los oídos de los oyentes pero no anuncian todo o bien incluso llegan a validar el pecado con tal de seguir teniendo gente allí que les siga dando dinero que les siga aplaudiendo ven la piedad como medio de ganancia esto es terrible todos los astralotes tenemos que estar alerta porque estamos tentados todos somos humanos todos podemos caer en esto yo no me excluyo por eso hay que purificar siempre nuestra intención delante de dios y delante de dios ver por qué estamos haciendo las cosas y cuando los fieles vean que estamos siendo o cayendo en esta tentación de ver la piedad como medio de ganancia pues nos deben decir con caridad sí con respeto pero decirnos también con firmeza padre disculpe pero usted está nada más viviendo de la iglesia pero no está cumpliendo su trabajo eso no lo pueden decir porque ustedes tienen derecho a que los sacerdotes los obispos y todos los que de algún modo vivimos del evangelio les demos el evangelio y todo lo que jesucristo quiso dejar a su pueblo y quiso darle por medio de sus pastores legítimos hechos 20 22 al 31 y ahora encadenado por el espíritu voy camino de jerusalén sin saber lo que en ella me sucederá el que está hablando aquí es san pablo fuera de que el espíritu santo en cada ciudad me va asegurando que me esperan cadenas y tribulaciones pero ya nada estimo la vida que sólo me será preciosa cuando termine mi carrera y el ministerio que recibí del señor jesús de anunciar el evangelio de la gracia de dios ahora bien yo sé que no verán más mi rostro ustedes todos entre los que pasé predicando el reino por ello quiero darles claro testimonio en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos porque no rehusé anunciaros todo el designio completo de dios vean aquí quiero detenerme porque el texto es un poco largo san pablo está despidiendo de los presbíteros de éfeso si mal no recuerdo le está diciendo ya no los voy a volver a ver porque dios ya tiene para mí otro camino pero les quiero darles claro testimonio en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos porque no rehusé anunciarles todo el designio completo de dios o sea todo lo que les tenía que predicar se los prediqué así es que si alguien se condena no se condena por mi culpa es lo que está diciendo san pablo yo les dije todo lo que tenía que decirles así debemos tener la conciencia tranquila ojalá los pastores los que estamos llamados al ministerio de la predicación asegurarnos de que todo el evangelio todo no nada más la parte bonita también la parte difícil también la cruz también la puerta angosta también los mandamientos también llamarle pecado al pecado también la exigencia de la conversión para poder llegar a la vida eterna todo el evangelio hay que anunciarlo para que si alguien se condena no vaya a ser por nuestra negligencia por nuestro miedo porque nos dio vergüenza predicar toda la verdad o porque tuvimos miedo de que la gente se nos fuera de que no nos fueran a querer de que ya no nos dieran dinero de que ya no nos aplaudieran cuidado continúo leyendo miren por ustedes mismos y por toda la grey en la cual el espíritu santo les ha constituido inspectores para ser pastores de la iglesia de dios le está hablando a los presbíteros esto es para todo el que ha recibido el orden sagrado del sacerdocio los que son obispos con mayor razón dice miren por ustedes mismos y por toda la grey en la cual el espíritu santo les ha constituido inspectores para ser pastores de la iglesia de dios que él se adquirió con su propia sangre aquí está recordando san pablo que las ovejas no son nuestras son de cristo le pertenecen a él cristo murió por ellas nosotros hemos recibido la confianza de dios para presentar el rebaño del señor pero es un trabajo del que vamos a darle cuentas a dios no son nuestras almas no somos dueños de ellos por eso tenemos que ser fieles al pastor de las ovejas recordar que cada alma que se nos confía fue comprada por la sangre de jesucristo por eso tenemos que llevarla en el camino de la vida eterna las almas no se nos dan para que nos aprovechemos de ellas la gente que se nos confía por eso no podemos maltratarla por eso no podemos tampoco engañarla diciéndole vete por aquí vas bien por este camino sabiendo nosotros que lo lleva a la perdición eterna solo porque no queremos pasar un momento difícil y tener que decirlo sabes que tienes que cambiar este estilo de vida porque no es conforme al evangelio y no te conviene seguir ahí en ese camino dice san pablo sé que después de mi partida se introducirán entre ustedes lobos crueles que no perdonarán al rebaño y de entre ustedes mismos surgirán hombres que enseñarán cosas perversas para arrastrar a los discípulos en pos de sí vean aquí también san pablo está profetizando que dentro de la iglesia pastores legítimos harán lo siguiente se introducirán lobos crueles que no perdonarán al rebaño o sea no les va a importar el rebaño ni el bien de las ovejas y de entre ustedes mismos surgirán hombres que enseñarán cosas perversas para arrastrar a los discípulos en pos de sí o sea que significa enseñar cosas perversas pues enseñar una vida de pecado llamarle bien al mal para arrastrar en pos de sí no en pos de cristo a las ovejas sino en pos de sí son los pastores que adulan a las ovejas para que las ovejas lo sigan para que las ovejas les aplaudan son los que quieren ser el centro pastores narcisistas que no aguantan que las ovejas sean para cristo quieren que sean para ellos y prefieren no hablarles toda la doctrina de cristo a las ovejas para mantenerlos contentos son los pastores que no les importa el rebaño no perdonan el rebaño porque no les importa su destino eterno ni siquiera su destino temporal mientras les aplaudan mientras les den dinero mientras los sigan invitando a comer mientras los traten muy bien ellos son felices aunque las ovejas vayan en el camino de la perdición así pues vigilen recordando que a lo largo de tres años ni de noche ni de día se cede aconsejar con lágrimas a cada uno en particular vigilen esta es la misión de los obispos especialmente el obispo es el que vigila los obispos tienen que vigilar sobre el rebaño vigilar que las ovejas no se pierdan que las ovejas no empiezan a vivir en un modo contrario en los mandamientos vigilar que la doctrina que se está predicando en sus diócesis sea la doctrina de jesucristo y no un falso evangelio vigilar que el culto que se le da a dios en cada diócesis sea un culto reverente es una grave responsabilidad que tienen los obispos y por eso hay que pedir siempre por ellos porque dios les confió algo tan grande pero de eso les va a pedir cuentas eso es lo que tiene que hacer cada obispo y en un grado menor pero también importante cada sacerdote ahora mucho más los que son cardenales y el papa mismo ellos tienen una responsabilidad todavía mayor en la iglesia y por lo tanto su juicio va a ser todavía más severo mateo 7 15 al 23 esas son palabras de nuestro señor jesucristo guárdense de los falsos profetas que vienen a ustedes con vestiduras de ovejas más por dentro son lobos rapaces por sus frutos los conocerán esto dice el señor guárdense de los falsos profetas les está diciendo a los que están siguiéndolo a sus discípulos habrá falsos profetas dentro de la iglesia y el señor advierte sobre eso y vuelvo a decir falso profeta quien es el que se arroga un ministerio que Dios no le dio o bien el que habiendo recibido ese ministerio lo desempeña mal en traición a la verdad de jesucristo esos son falsos profetas son están vestidos de ovejas pero por dentro son lobos rapaces parecen muy mansitos vestidos de oveja no dan miedo pero son lobos rapaces por eso cuidado cuidado con esos pastores que solo quieren hacer sentir bien a todo mundo que quieren tener fama de que son muy buenos muy caritativos nunca tocan la conciencia de las personas nunca les cuestionan nada a todos le dan por su lado y la gente light los que quieren ser católicos light ellos están muy contentos con ese tipo de pastores que no lo están llevando a la a la salvación eterna sino a la condenación eterna por ventura por ventura se cogen racimos de los espinos o higos de los abrojos todo árbol bueno da frutos da buenos frutos y todo árbol malo da frutos malos no puede el árbol bueno dar malos frutos ni árbol malo frutos buenos el árbol que no da buenos frutos es cortado y arrojado al fuego por los frutos pues los conocerán cuáles son los frutos de un pastor sus ovejas si las ovejas de ese pastor realmente están convertidas no viven en el pecado están bien catequizados bien formados conocen toda la doctrina católica entonces ahí están los frutos de un buen pastor pero si las ovejas de un pastor están tranquilas en su pecado no saben nada del catecismo básico no conocen la doctrina creen cualquier ideología se sienten muy contentas y muy seguras de que se van a ir al cielo nada más muriéndose y no se ve una conversión de vida esos son los frutos de un mal pastor porque no se les enseña la verdad a las ovejas ahora sigo adelante no todo el que dice señor señor entrará en el reino de los cielos sino el que hace la voluntad de mi padre que está en los cielos aquí está claramente expresado lo que ya les decía en un video pasado la salvación no es incondicional el amor de dios es incondicional o sea yo no tengo que hacer nada para que dios me quiera dios me ama aún si soy un pecador empedernido dios me ama pero que me ame no significa que me va a dejar entrar al cielo la salvación no es incondicional y aquí está una condición para salvarse no todo el que diga señor señor entrará en el reino de los cielos sino el que hace la voluntad de mi padre que esté en los cielos por eso es importante predicar los mandamientos por eso es importante llamarle pecado al pecado porque si no lo llamamos pecado al pecado el pecador se va a sentir contento en su pecado pero el día que se tope con el juicio de dios 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 le va a decir es que tú no hiciste mi voluntad muchos me dirán en aquel día señor señor no profetizamos en tu nombre y en nombre tuyo arrojamos los demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros yo entonces les diré nunca los conocí apártense de mí obradores de iniquidad o sea habrá quienes profetizan en el nombre del señor jesús a quienes tienen dentro de la iglesia el oficio de profetas la autoridad para enseñar pero hay quienes lo desempeñan mal y siembran confusión y enseñan doctrinas contrarias a la de cristo a esos dios los va les va a decir nunca te conocí apártate de mí obrador de la iniquidad yo creo que todas estas citas nos ayudan a comprender lo que está pasando en la iglesia en nuestro tiempo y de algún modo nos ponen en alerta y de algún modo nos dan unas pistas para saber qué hacer lo primero que hay que hacer es entender lo que está pasando y estoy compartiendo estos textos para que vean que todo esto que estamos viviendo en realidad estaba anunciado en la palabra de dios judas 3 me he visto en la necesidad de dirigirles esta carta para exhortarlos a que luchen por la fe que ha sido transmitida a los santos de una vez por todas este pasajito ya lo había leído pero quiero terminar este episodio con este texto porque aquí está la clave sabemos que hay malos maestros sabemos que van a venir tiempos en que los hombres ya no van a soportar la sana doctrina en que infiltrados en la iglesia estarán anunciando doctrinas equivocadas hombres que están totalmente dominados por sus pasiones que no les importa el rebaño eso sabemos que va a suceder por eso no hay que escandalizarnos hay quien no soporta esto y empieza a decir no entonces la iglesia es una farsa entonces el papa es falso entonces los obispos son falsos no 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 hay que llegar a conclusiones extremas está anunciado en la biblia que habrá gente infiel pastores infieles falsos profetas está anunciado en la escritura que no sólo ellos también gente de la iglesia se va a corromper por eso por eso yo no estoy tan de acuerdo en echarle toda la culpa a los pastores de la iglesia si hay que mencionar algunas cosas que pueden ser escandalosas pero cuidado porque podemos convertirnos en fariseos es muy fácil decir hay el papa y los obispos los cardenales son los que tienen la culpa de lo que está pasando en la iglesia no también nosotros también los sacerdotes que estamos acá abajo en la jerarquía también los diáconos también los los laicos con nuestro pecado contribuimos al mal en la iglesia y contribuimos a que el demonio tenga más poder para lastimar la iglesia por eso es importante contender luchar por la fe que nos ha sido transmitida y hay que defender la fe pero no podemos defender la fe si no la vivimos no podemos defender la fe si no la conocemos por eso es importante esto que dice Luis Román este amigo y hermano que yo aprecio tanto y que está haciendo tanto bien en las redes sociales este que no podemos amar lo que no conocemos y solo vivimos lo que amamos lo primero que tienes que hacer en este tiempo de confusión es conocer la doctrina correcta el verdadero evangelio de Jesucristo búscate un catecismo tradicional un catecismo sencillo no complicado y empieza a leer la doctrina católica de siempre es una síntesis es un primer pasito por si no recibiste una buena catequesis cuando eras niño o en tu contexto parroquial o de colegio católico a veces no se da una buena catequesis fórmate luego conviértete ajusta tu vida a esa verdad que estudias a esos mandamientos de Dios conviértete sal de tu pecado sal de tu comodidad no puedes luchar por la fe si no vives la fe de nada va a servir un soldado tiene que prepararse primero para militar así es que conoce tu fe ama tu fe vive tu fe para que puedas luchar contender por esa fe por eso decía el obispo Rob Mozart del que les hablé en el video anterior que no convencemos a nadie simplemente escuchando a todos y no decirles nada para poder convencer a otro necesitamos tener nuestra convicción y estar firmes en esa fe no solamente en lo intelectual sino también en la virtud estar viviendo en un modo coherente con esa fe que creemos y permanecer firmes en esa fe hasta el final muy bien queridos hermanos pues espero que haya sido de provecho para ustedes y que en algo les haya ayudado reflexionar en estos textos de la palabra de Dios para saber qué hacer cómo reaccionar cómo proceder en estos tiempos tan complicados que estamos viviendo dentro de la iglesia pero hay esperanza porque si todo esto ya estaba anunciado hay otros textos que no mencioné obviamente no tenganme paciencia no se agota todo en un programa obviamente me centré en los textos que hablan de la crisis hay muchos textos que hablan de esperanza sabemos que toda la historia se encamina al triunfo definitivo de Jesucristo así es que no tenemos por qué temer hay razones para luchar y hay razones para esperar pero mientras llega ese tiempo nos toca ser firmes en nuestra fe nos toca contender por esa fe que hemos recibido de una vez para siempre y nos toca de algún modo contribuir a la verdadera restauración de la iglesia pido que Dios los bendiga a todos les agradezco su confianza y los animo a que conserven su fe hasta la próxima chau